Tu sonrisa me hace feliz Cuando te veo sonreír, mi vida está completa Sonríe mi amor, te quiero ver sonreír Tú, tú, make me smile Tú, when I see you when I dance Tú make me smile Tú, when I see you when I dance When you put your hand high in the air Tú make me smile Tú, when I say feliz Tú, when I say жизни Son, there's this ¡Gracias! 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 Oh, give me a smile Go ahead and show somebody Yes, I'm not a- Oh, while you walk down the street Just smile You never know Somebody might need To see you smile Oh Cause you call it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!